Juntos, muchachos. Muchas gracias. Sí. Más turbina que tenemos que acá y bueno. ¿Están para ahí? ¿Para España? ¿Para vosotros? ¿Está bien? Igualmente, sí. Muy bien. Trabajando. Ya empezamos hace seis meses. Hace seis meses. Así que están fresquitos. Estamos fresquitos. Estamos culpables, ¿no? No, los culpables, primero, don Jaime. Justo justo, porque él entendía de esa manera la iglesia. Unidad pequeña, pero unidad de vida. Entonces, de todos los que no lo conocían, iba por... En 1945 entró en la... ...jaime de Nevarez, como padre inconsciente de estar aquí. Una de sus actuaciones... ...an fieles como mereces, por no haber sabido valorar... ...a cada uno, Jaime. ...y esperamos tenerlo cuando usted quiera, porque esta es su casa. Gracias. Por intermedio del intendente queremos interagirle... ...para que la tengan presente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a chupar un matecito y seguimos. Gracias. 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 Gracias.